de youtube a hoy les vamos a demostrar un vídeo tutorial de cómo debemos tomar agua buena es la importancia de tomar agua porque a veces muchas veces tomamos agua a hoy viene una persona aquí mi amiga elvia y nos va a hacer una demostración adelante elvia hola mucho gusto mi nombre es elvia tamayo y vengo representando la compañía de nai en ahí se significa energía y esta es el agua kangen que les voy a enseñar nada más lo que es una propiedad viene compuesta de tres propiedades que es alcalinidad microgrupada y llena de antioxidantes entonces ahorita nada más les voy a hacer algo así rápido y les voy a enseñar el tipo de alcalinidad que tiene esta agua todos estamos mirando aquí el agua y pensamos que todas las aguas son iguales pero vamos a mirar vamos a mirar un poquito más esta es una tabla de potencial de reducción de oxidación y todo lo que es más es negativo es malo es como enfermedad y es muerte todo lo que es negativo es muy buena para la salud entonces tenemos el té verde al medio de los dos si el té verde está menos 100 y lo tomamos como como alimento como hidratante en el cuerpo nos sirve para todo imagínense en el agua kangen que está en menos 600 o más les voy a hacer una demostración hace rápido y esta es una tabla de acidez todos los colores que están de este lado quiere decir enfermedad o muerte los colores oscuros morados y azules son salud y vida entonces vamos a mirar ustedes saben que la este es un pedazo con lo que se mide la acidez en las albercas y ustedes saben que el cb no se lo damos para hidratar a los niños cuando están enfermos o tienen calentura y ustedes saben que la el cb no es de la misma compañía de la pechicola y qué pasa la coca cola es como viene siendo como la primera hermana de la pechicola y mira el tipo de acidez que nosotros le estamos dando a nuestras criaturas nosotros a veces pensamos va y y nos dice el doctor que los niños tan imperactivos cuando nosotros las mamás estamos trayendo el propio veneno a la casa miren el diérele en qué tipo de acidez está y está entre estas dos aquí es un neutral y vamos a mirar el agua cangue puede la diferencia que ahora sí se nota la diferencia que lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos tomando agua cangue por nos estamos lavando el organismo nos está hidratando y nos está ayudando con el sistema inmunológico ayudando a desaparecer todo tipo de enfermedad mira qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tomar agua cangue vamos a tratar con el arroja estamos tomando esa agua pero ya estamos tomando agua cangue miren lo que pasa la vuelve un poquito oscura y es tan ácida esta agua que con el puro aire se va a ir poniendo clara la vamos a dejar ahí un riquito miren lo que pasa con el hierro lo de los niños es tan ácido que no lo puede cambiar el sébeno no lo puede cambiar de tan ácido que está ya estamos mirando un poquito más clara el agua del arroja que ni la agua cangue la pudo la pudo cambiar miren lo que pasa cuando nosotros ya estamos hidratados y todo eso pero no podemos dejar las coca colas ni los sébenos ni los guerones ni las bebidas estas que nos hidratan supuestamente vamos a poner una un poquitito en el agua y miren lo que pasa automáticamente si tenías diabetes y ya empezaba a desaparecer otra vez te regresa el colesterol la depresión la gota te ayuda para el cáncer te ayuda para cualquier enfermedad a los niños cuando les empezamos a dar el agua cangue la podemos hacer en aguas frescas en el té en las comidas y todo y que lo que pasa los niños rinden más en las escuelas aprenden más y no estamos las mamás tan alteradas todos los días entonces esa es una propiedad que se llama alcalinidad y me da mucho gusto compartir las vamos a estar tomando vídeos así cortos para irles explicando hay dos propiedades más que viene siendo la micro agrupación y este y se les vamos a estar enseñando aquí con el señor tomás muchas gracias bye bye